hola qué tal bienvenidos de nueva cuenta al canal les voy a mostrar ahora unas compras que hice en el bebé bueno de hecho no había compartido porque no había no había tenido oportunidad de ir pero bueno les voy a mostrar lo que compré hola qué tal bienvenidos al canal les voy a mostrar unas compritas que hice en el bebé bueno no había tenido oportunidad de ir por eso pues no había compartido nada pero este ahorita les voy a mostrar lo que compré bueno aquí está el ticket y el total fueron 349 entonces los voy mostrando así en sueño es este de hecho este salió en este tamaño que tiene 1.65 litros casi 2 litros y pues bueno 25 pesos aquí está este se me hizo la verdad es que se me hizo muy barato y ya lo probé en varias ocasiones y si huele la ropa entonces por eso lo volví a comprar porque me gustó el el olor un caracol esta es esta sopa sale bueno la verdad esa sopa si la he hecho y esa tiene un costo de 450 luego protecto bien bueno el bebé bueno ya ha sacado varios productos y compré estos que son pues para el pie son protectores de damas vienen dos pares y aquí está el costo de 21 pesos y pues como estos los necesitaba pues bueno se me hicieron la verdad se me hicieron económicos 21 pesos por dos pares y pues bueno a ver toallitas estas toallitas valen 15 pesos traen 80 están bastante pesadas y salen muy buenas yo las he usado bastante este y las compro obviamente al principio las compré por el precio pero ya las he usado mucho y si me sirven bastante no se secan tan pronto y bueno ahí dice que son sin alcohol este y estas son esos son muy buenas bueno a mí a mí sí me gustaron bastante y tiene extracto de aloe vera y ya éstas tienen un costo de 15 pesos aquí está 15 pesos luego yo fruit es éste bueno no sé cuál de los dos es pero compré dos nada más que están los precios revueltos y ese tiene un costo de 750 este yogur sal sale bueno este y si me ha gustado pues aquí está el otro bebible igual también los dos estos dos tienen precio de 750 cada uno avena compré este avena está la avena siempre 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 trato de tener por hot cakes o cosas así este o para para el cereal y así entonces siempre trato de tener avena ese tiene un costo de 12 pesos compré también un un cereal estos son de la marca maizoro y está muy rico este cereal y este tiene un costo de 24 pesos el tinte bueno ya me hace falta el tinte y yo nada más medio me retocó las canas y compro este este es de color chocolate y ese tiene un costo de 22 pesos también trato de no pintar me seguido el cabello por lo mismo de que pues bueno no se vaya a maltratar más el cabello luego aquí dice que será ese ah ya sé ese es el papel de baño que es este es este paquete de cuatro rollitos y ese tiene costo de 15 50 o sea los rollos no son jumbo son normales pero bueno están económicos y les digo ese huele 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 bonito después está el talco este les comento que yo hay en en venden también ya este este es talco para pies y cuerpo y tiene 300 gramos es pues relativamente grande cita la botella y ese tiene un costo de 19 50 luego dice este bueno el cloro este que ya lo he probado bastante y como yo limpio donde se hacen los animalitos y bueno ahorita este me sirve bien ese y tiene un costo de 8 50 aquí está un litro 8 50 luego ahí compré este es suavito este perdón champú este es el palmolive optims que realmente este es caro pero este tiene 400 mililitros champú dos en uno este realmente huele muy bonito y como lo vi la verdad si lo vi este en 31 pesos aquí está pues y si me gustó y si la verdad es que si lo compré por eso luego ay no sé qué es lo que sigue compré también un jabón de polvo este esa es una marca pues no es conocida pero ya la he ocupado y este y este tiene un kilo y tiene costo de aquí está 21 pesos luego siempre compro agua es esta y esta es un agua muy pequeñita pero pues siempre la compro esa tiene un costo de 2 50 aquí está el rico mex este es el café bueno aquí está rico es el café es este este prácticamente pues nos dura como una semana y sale bueno porque no este no está muy pesado no está muy concentrado y normalmente yo compro de este tipo de envases este porque después los ocupo pero este está muy bueno este este café y ya se tiene un costo de 15 aquí está 15 pesos luego está el arroz es este es el único arroz que tienen ahí y pues si se dan cuenta no está roto no viene es pequeño pero este pues está bien y es de 900 gramos ese tiene un costo de 16 50 luego bueno este es el espagueti este y también lo he usado ya varias veces y pues bueno muy económico no está pero es bueno o sea ya que está a 450 porque yo he visto que hay unos que están que están como a tres pesos y así pero bueno este este cuesta eso el jabón palmolive y de hecho si necesitaba jabón pero ahí no encontré ahora el este y este costó 10 50 es muy pequeñito pero no había de otros entonces pues tuve que comprar este y este costó 10 50 y tiene aquí están 100 gramos de hecho es es muy pequeñito pero de urgencia pues tuve que comprarlo y luego compré un jugo es vida guayaba es este y de hecho está esta marca de vida este sabe muy bueno el jugo miren es de la marca jumex y está este este incluso lo pueden disolver con agua un poquito y queda todavía conserva su sabor o sea si me gusta esa marca y ese costó 14 pesos luego les comento siempre traigo un suco o tango lo que venden ahí y hoy compré uno de mango y ese tiene un costo de 4 pesos luego mis hijos compraron estos que son los estos en la tienda valen un poquito más caros este y ahí tienen un costo de 12 pesos bueno de hecho ya subieron bueno estos nuggets ya los los compré una vez y si están ricos este es nuggets de pescado empanizado si le gustaron a mi hija entonces de hecho hoy que tuve oportunidad de ir este quise comprarlos y si tenían entonces si si le gustaron a mi niña y están pues si están buenos y esos tienen un costo de 30 pesos luego todos estos de 2 pesos bueno son las bolsas que te venden ahí las bolsas de después para que traiga sus cosas no y ahí pues también es una ventaja porque este pues bueno si no tienes bolsas te venden la bolsita en dos pesos que bueno está un poco carita pero pero bueno son grandes y después te sirven les voy a mostrar aquí están o sea si son bolsas grandes y te sirven para la basura posteriormente digo tampoco es bueno usar bolsas pero si no tienes pues bueno o se te olvida este y bueno como ahí tengo oportunidad de ir pues bueno también adquirí el pollo pollo rostizado y una pequeña salsa el pollo pues vale 95 la salsa me parece que como 13 pesos y compramos también unos pescuecitos y esto bueno ya fue extra porque pues bueno vamos a comer de nueva cuenta el pollo y como está cerca de la esperanza pues aprovechamos y bueno ahí también venden lo que es este fruta y verdura fuera tanto de la esperanza como del bebé bueno siempre trato de comprar algo para completar y bueno compré estas papas estas bolsitas las valen en 10 pesitos y tomates que también no tengo entonces compré tomates en 10 pesos y estos plátanos este en 10 pesos igual de todo esto entonces pues más o menos fueron este pues como 150 con contando de los 350 49 del bebé bueno fueron más o menos de las compras como 500 pesos pero bueno en realidad este lo que lo que les quiero mostrar pues es lo de del 3b y bueno pues espero que las compras les ayuden para checar precios yo no he ido a otras tiendas porque ésta me queda relativamente cerca entonces aprovecho a comprar pues más o menos lo que lo que voy necesitando o lo que necesito esta compra pues realmente es para la semana bueno el champú y café y todo eso pues no me dura pues para un poquito más pero este todo esto pues es se me hace a mí económico y creo que si convienen los precios del del bebé bueno este les digo yo no voy a bodega urrera soriana porque me queda un poquito más retiradas pero bueno en la próxima oportunidad que tenga pues voy a ir a checar precios y bueno también cambiar un poquito este pues igual de productos pero a mí me han salido buenos los del bebé bueno les digo ese suavitel este huele bonito la ropa si me gusta como huele este y por eso lo volví a comprar y que se me hizo barato casi dos litros este bueno uno uno y medio litro un poquito más en 25 pesos pues está digamos que este pues bien bueno pues les agradezco y les invito a que se suscriban al canal y nos vemos en un próximo vídeo gracias